¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba rotando, por si acaso… Tiene el destello, por lo tanto, podrían incidir, parece ser… ¡No! ¡Oh! ¡Flashia directamente! ¡Se puede acabar muriéndose! ¡Que os quedó Kaisers! ¡Y va a acabar muriendo la kill que va a ser para Razor, finalmente! ¿Cómo ha sido para Razor? Con el rojo. Parecía que no podíamos tener acción. Razor, que se baqueaba y el chaval dice… No, no. Tú te vas a morir. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Humanoid! ¡Flashia, Nisqiii! No puede sacarla solo, que él saque a Humanoid. Y me ha pedido 200.000 likes. 200.000 likes. No sé cuántos somos, pero por favor, receta ayuda. ¿Para que vaya tu podcast? Ay, 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 ay… Cuidado, cuido, 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 cuido. Se va a morir. ¡Oh, qué buena ulti! Pero no tiene destello y a Armut, que va a sacar la kill. Se la va a quedar el cocodrilo. Eso… Esa kill la necesidad. 200.000 likes, has dicho, Skin, para un podcast. Exactamente. Conocerote. No sé cuántos somos en el directo. Si 30.000, 20.000… No lo sé. Pero ¿creéis que podemos llegar a 200.000 likes? No. Bueno, pues no hay problema. A ver, a 20.000 likes… A 20.000 likes, sí. ¿Qué dices de 20.000 likes? ¿Pero 200.000, chaval? Es que encima antes me ha vacilado. Bueno, da igual. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a seguir con la partida. Heraldo. ¿Tú crees que se lleva…? Está planteando Fnatic… A 200.000, no es imposible. Por favor, 200.000 likes. ¡Oh, es buena la prisión, Graciel! Cuidado, no haz cuéntamelo, porque se puede morir Armut. Armut se ha quedado totalmente solo. Sin embargo, va buscando un daño sobre Razor, que aguanta muchísimo. Le inquieta de Gilly Sánchez y Cassiopeia hacia adelante, mordiendo llamada del destino para salvar la vida del profesor. Mientras tanto, el Joya se encaraba con el Heraldo y lo han asegurado, milagro, que no se haya muerto nadie. Solo el ego de Sky. De hecho, Roge también, esperando en esa semifinal que será el sábado. Cuidado con Nisqy. Va a llegar la cabra. Levanta a la serpiente. Cuidado con Nisqy. Ay, 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 ay. Se viene arriba, tiene el doble. Tiene que ativar. Ha fallado la mitad petrificante. El Ciclón, que es bastante bueno, que consiguió meter el Joya. Se va a acabar muriendo tanto Nisqy como también Manoid. No hay milenias en la jugada, pero esto es un dos contra uno. Se ve fuerte Wunder. Mucho cuidado con esto. Tiene destello. Podría gastarlo en cualquier momento. Juega de momento con calma. No quiere seguir incidiendo sobre el jungla español. No quiero decirlo bien claro, pero a lo mejor sin saber quién puede ganar. Me da de todas formas, no da mucho miedo el escalado que tiene que asopella con Renata y con el Aphelios. Es que son tres campeones, se escala muy bien y como decimos, siempre va a estar peleada por una Renata que, sobre todo en el 5 para 5, tiene una habilidad que puede cambiar la partida, que es el gas. Ya, es el gas, exactamente. Que tiene limpiar upset, es cierto. Pero es que, no puedes quitarte todo. No, exactamente. Mirad petrificante. Pues ya estaría. Oye, Armut, bien. También plantado aquí en la partida. Aquí llama el destino. Flasko, lanzas sobre el Forgiven. Querías jugar agresiva. Ahí la tienes. Utiliza el Infernum. Se estaban guardando first para esto. Ay, Razor, que se ha morido el cochinillo. Cuidado, porque sale hiroso de la jugada. Muy bien con el DAS y con el destello, pero ojos en Humanoid. Ojos en Humanoid, porque está el Joya Kayser y Nisqy, que quieren la kill. Finalmente no va a ser así, pero se van a quedar con la torreta. Así que va a ser la primera estructura. Encima es que viene en la calle central. Para Mad Lions. A priori… Todos están amigos. Pero la primera torre de la partida, que ha sido para Mad Lions. De hecho, date cuenta, Cassiopeia acaba de pillar 1.600 de ventaja. Aunque en bot hay también un abismo, además de 40 subitos. Cuidado aquí con el Teleport Gilisang. Flash agresivo, porque así se juega Braum. Pon el inquebrantable. La cabra que viene se va para arriba, porque en el tribus ya no había negocio. Lo hacen muy sencillo. Kill sobre el support de los leones, otra vez. El yo ya ha visto cómo se flasheó a Killisang y ha dicho yo de aquí me voy. No me voy a quedar, porque no voy a poder hacer nada. Que aquí Upset y Killisang se vuelvan locos otra vez de la mano de Raphzor. Hoy ha entrado Raphzor para intentar robarlo, pero se va a acabar muriendo. Sí. Liada, ¿no? ¿Este intento te sale realmente worth? No. No le sale nada. De hecho, creo que aunque lo robes… Claro, si lo robes… Cógete las waves que puedas. Intenta recuperarte en la partida. Al menos está Cassiopeia. Y de hecho, Wunder totalmente encerrado en bot. Se va a acabar muriendo posiblemente. Veremos a ver si puede llevarse la kill sobre alguien. Pero pinta complicado. Llega la cabra. No lo puede meter por el apretón de manos. La torreta que desaparece. Y Wunder que también, porque no puede hacer nada. La kill que se la va a quedar el Yoya. Y el heraldo que va a golpear encima sobre la torreta de tier 2. Intercambio de torreta de tier 1 para ambos equipos. Porque también se quedaba en la esquina inferior izquierda, como veíamos, la balling de Fnatic, que es la estructura. Pero el heraldo que golpea sobre la segunda… Bajarte este dragón. Está viniendo Renata. Está viniendo Cassiopeia. Viene Calista. Efectivamente, hay llamada del destino. No hay destello. No hay teleporte, Wunder. Tiene limpiar también. Wunder no puede incorporarse, efectivamente. Va a tener que venir a Patita. Le falta muy poco para recuperarlo. Pero el que está viniendo precisamente es Armut. Definitiva de Razor para tirársela… Para tirársela a Kaiser, que se la ha tanqueado y poco más. Y Armut pensaba que se iban a pegar. Había venido con el TP. Pero era mentira. Un poco mal, ¿no? Se ha equivocado cuatro días de mes tampoco mucho. Todo el mes, dos días. Eso se va a decir. Pero octubre va a ser un buen mes, eh, Noa. Tengo el presentimiento. Tengo el presentimiento, Noa. Qué Dios te oiga. Tercer dragón de la partida que aparece. Cuidado con Humanoid. Cuidado con Humanoid, exactamente. Está intentando buscar el flanco. Bien la llamada del dios de la forja. Buena definitiva ahí. Knock up. Se revuelve con el gas de Renata. Mientras tanto, Armut haciendo tiempo en el abad. Se muere. Aflaseado. Se va a acabar muriendo. ¡No! Aflaseado Gil y San, que reclama la vida del cocodrilo. Saca buena rastroga hacia delante. Y Nisqy, que mete una buena mirada petrificando. Se revuelve. Pero la Cassiopeya, que acaba cayendo en el otro lado. Tiene que escapar el equipo de Mad Lions. Pero el Joya va a morir. Sonda asesinatos para Kalista. Se la sacude de delante Kaiser con un apretón de manos. Y él la pelea por el tercer dragón. De repente, él que da un paso al frente es fanático. Qué locura. La Kalista de upset, eh. No sé hasta qué punto puedes dejar a upset con Kalista porque… Tú lo sabes bien, ¿no? Teníamos la repetición. Doble gas, por cierto, que es un lío completamente en el directo que tenemos a Fnatic. Yendo al Nashor mellado, se puede liar. Vamos a ver, porque baja muy rápido. Así que tiene que llegar rápidamente al conjunto de Mad Lions. El Joya, que acaba de reaparecer. Tiene que buscar el milagro. Kaiser, que no tiene gas. No tiene destello. Forgiven, que tampoco. Tiene que robarlo de la ultimate. Tiene que tirar la ultimate. Se lo tanquea Bunder. Va a ser Nashor para Fnatic. Nos cortaban la repetición, pero ha sido una muy buena jugada por parte del club naranja. Le falta muy poco para recuperarlo. De hecho, Mad Lions ha identificado bien la situación. Se van a meter en el bufo de Baron Nashor porque van a querer pelear. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, como dice Mellado. Pero es que encima hay también objeto mejorado en la calle central para Humanoid por parte de Orn. Se sacuden a Orn encima con un apretón de manos. Humanoid que se mete. Ha robado el gas de Renata. El gas, el gas, el gas que impacta sobre varios objetivos, pero tampoco demasiado. No pasa nada. Cuidado aquí, Armut, que se ha quedado totalmente solo. Recupera Fnatic el foso del Baron Nashor y Wunder que se lanza hacia adelante. Vamos a ver. Cuidado con Abcet porque mete a Cali-Sai en medio de todo el mundo. No ha podido sacar el inquebrantable. Loco lo cobra. Es buena mirada petrificante. Qué locura, qué locura. Cuidado porque entra Armut. Se puede acabar miniendo. Tienen que gastar el corto y docear. Pero ha muerto Razor. Ha muerto el jungle español. Abcet. La mirada petrificante de Humanoid. Es una maravilla que se mide en medio de todo el mundo. Tienen que gastar el destino del sueco. Acaba subiviendo. Se cae la doble. Quiere la triple. Pero la triple se marcha para Don Elias Lipp. Se marcha para Abcet. Le sale bien la jugada. Se ríe Razor que en cámara. Porque lo que acaba de hacer el tirador de Fnatic es tremendo. Que está a un nivel altísimo. Va a colocar Fnatic la segunda victoria en su casillero posiblemente. Faltan 20 segundos para que aparezca tanto Kaiser como el Yoya. Pinta victoria. Vamos a tener el 2 a 1 en la serie. Fnatic a tan solo un mapa de estar el fin de semana que viene en Suecia. En Malmo. Para enfrentarse frente a Rogue en la gran semifinal. Intentar soñar con levantarle el título de Alec. 2 a 1 en el marcador para el equipo de Fnatic. Fnatic pone el 1 a 1. El 2 a 1, perdón. En la partida que ha sido la más reñida de la serie. Las cosas como son.